Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos. Soy Mariel Fiori. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprendan sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Pues déjenme comentarles que tenemos ya aquí nuestra primera invitada y no es nada más ni nada menos que Jessica Flores. Ella ha estado aquí anteriormente con nosotros. Ella es la directora de Enlace y Diversidad de la Asociación de Alzheimer's y nos va a contar un poquito sobre los 10 signos del famoso Alzheimer's. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente. Y sí, vamos a hablar brevemente en cómo podemos conocer las 10 señales de esta enfermedad. Porque puede ser difícil saber la diferencia sobre estas señales y cuándo es necesario que tomemos acción. Entonces, brevemente, la primera es cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Entonces, esta es la señal más común del Alzheimer's o otro tipo de demencia. Y esto suele suceder en las etapas tempranas. Es olvidar información recién aprendida, repetirse, repetir una frase o una palabra muchas veces. Y están dependiendo de su familia para recordarse de cosas que antes no necesitaban ayuda. Entonces, un cambio típico del envejecimiento es olvidarse de vez en cuando, nombres o citas, pero acordarse de ellos después. Entonces, estamos hablando de un cambio de memoria que dificulta su vida cotidiana. El número dos, dificulta... ¿Y eso viene a qué edad, más o menos? Bueno, el factor del riesgo de esta enfermedad es los 65 años hacia arriba. Entonces, cada cinco años esta enfermedad, el riesgo sube. Pero como hemos mencionado antes, esta enfermedad sí se está presentando en personas de edad que son mucho menores. Por ejemplo, 30, 40 años de edad. Entonces, no queremos descartar la edad. Entonces, sí. ¿El segundo signo? El segundo signo es dificultad para planificar o resolver problemas. Y algunas personas experimentan cambios en la habilidad de desarrollar y seguir un plan. Es decir, si están todavía en el trabajo, tienen dificultad en trabajar con números, en leer y en escribir. Entonces, tenemos el ejemplo de una persona que era una profesora de una universidad y se dio cuenta que el cambio de su memoria era algo más de lo normal, que no era solamente típico de estar avanzando en edad. Cuando componía un email que le podía tomar cinco minutos, le estaba tomando como una hora o dos horas componer este mensaje y cuando la gente lo leía, como que no tenía sentido. Entonces, ahí fue cuando ella dijo, algo está mal, tengo que hacer algo. Entonces, un cambio típico es hacer errores de vez en cuando al sumar y al restar, pero eso es algo típico de vez en cuando. Pero estamos hablando de una dificultad que va más allá de eso. Dijiste de seguir un plan, difícil seguir un plan. ¿Qué quiere decir eso? Como tener un plan o una rutina. Si uno, por ejemplo, viene a trabajo y sabe su rutina, su plan de cómo uno va a llevar el día y de repente no sabe cómo hacerlo, no tiene idea o se confunde o le toma más tiempo, por ejemplo, leer o escribir un mensaje o trabajar con números. Entonces, es la dificultad de llevar a cabo el plan que uno hace todos los días. Ok. ¿Y la tercera? La tercera es dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. Y a las personas que padecen de Alzheimer, muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy conocido. Entonces, un cambio típico del envejecimiento es necesitar ayuda de vez en cuando para usar el microondas o el control remoto. Eso es algo que es típico, que yo creo que algunas veces hasta uno necesita ayuda con ciertas cosas. La gente siempre pierde el control remoto para empezar. O cómo programarlo, ¿verdad? Es difícil. Pero eso es algo típico, que uno necesite ayuda. Pero estamos hablando de tareas que uno hace sin la ayuda de nadie, como por ejemplo cocinar o ponerse los zapatos o cosas así, o vestirse. La número cuatro es desorientación de tiempo o lugar. Y a las personas que tienen esta enfermedad se les olvidan las fechas, la temporada del año, el paso del tiempo. Y pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en este instante, si no está pasando en ese mismo instante. Y es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron ahí. Eso ya es. Ahí ya es preocupante, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ya está más avanzado. Todo lo que nos estás diciendo van como progresivamente. Son progresivas y ciertos síntomas, estas señales pueden ocurrir no en este orden. Y algunas personas pueden tener estos síntomas, todos los síntomas o algunos. Y muchas veces ninguno de estos síntomas. Por eso es que la enfermedad es tan, es única, ¿verdad? Entonces, la número cinco es dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. Entonces, para algunas personas tener problemas de la vista es algo, puede ser una señal de Alzheimer's, pueden tener dificultad en leer, juzgar la distancia, determinar el color o el contraste de ciertos objetos, lo cual puede ser un problema si es que todavía están conduciendo un vehículo. Y esto es usualmente en etapa temprana, cuando todavía pueden manejar y pueden distinguir ciertas cosas. Entonces, un cambio típico puede ser, si uno tiene un problema de vista debido a cataratas o algo así, eso es típico de que va con la edad. Sí, lo que es típico también es de que a esa edad, pues mucha gente necesita los lentes para leer, ¿no? Los que compren la tienda de 99 centavos, simplemente para poder leer tu pantalla o lo que sea así. Sí, sí, sí. Pero eso es normal. Eso es normal. Continuando, avanzando en ese campo, pues entonces ya es cuestión de preocuparse por el Alzheimer's. Claro, es cuando no podemos distinguir un objeto o lo visualizamos de una manera diferente o no podemos dar el contraste de la distancia o de qué es ese objeto. Entonces, ese es cuando el problema se presenta. ¿Cuántas de estas cinco características hay que tener para decir, me parece que vamos por el camino del Alzheimer's? Bueno, yo creo que la número uno es la falta de memoria que cambia su rutina diaria. Yo creo que ese es el síntoma más común en cual la persona empieza a notar ese cambio en sí, que van notando que se olvidan las cosas a menudo, que necesitan dispositivos para que puedan recordar sus cosas o notitas aquí y allá o necesitan a la familia para recordarles más las cosas. Entonces, yo creo que esa falta de memoria es la primera señal. Y lo preocupante, creo yo, es de que, pues, no hay cura. Pero se pueden hacer ejercicios como para recuperar un poco la memoria o... ¿Qué se puede hacer? Bueno, no hay cura para esta enfermedad. Entonces, desafortunadamente, cuando uno ya ha sido diagnosticado o cuando la enfermedad ya se presenta, realmente no hay nada que se pueda hacer para regresar o el proceso, ¿verdad? Para pararlo. Este, sí hay cosas que uno puede hacer para que mantenga a la persona que tenga esta enfermedad activa. Ciertas actividades que estimulan ciertas partes del cerebro que todavía no han sido afectadas. Como, por ejemplo, el arte, la música. Son cosas que uno puede integrar en la vida cotidiana de estas personas para que su cerebro se estimule. Y a la vez le dan la mejor calidad de vida a la persona. Sí, por supuesto, sí. Estimular. Y, bueno, si alguien necesita información de contacto con ustedes para hablar con vos, Jessica, de todos estos síntomas, de estos posibles signos de Alzheimer, ¿cómo hacemos? Recomendamos a todos a que llamen a nuestro hotline, que es el 1-800-272-3900. Pueden dar el condado en donde viven y preguntar si tienen algún programa en la comunidad que estemos presentando. O si necesita hablar con alguien que hable español, pues, preguntan por alguien. Entonces, ahí le contactan conmigo o con mi otra colega. Tienes otra colega. Qué bueno que estén por aquí. Bueno, hay más signos, pero vamos a ir a una pausa y cuando volvemos nos vas a contar cuáles son los otros signos del Alzheimer. ¿Qué te parece? Sí, estamos hablando con Jessica Flores. No es mi prima. Ella es la directora de Enlace y Diversidad de la Alzheimer's Association. ¿Y por qué estamos hablando de Alzheimer acá en este programa? Bueno, sí, existe un alarmante incremento de las distintas formas de demencia senil en la comunidad latina y algunas de las causas que están haciendo estudios es sobre la diabetes y las enfermedades vasculares. Estas condiciones están vinculadas, que tienen la incidencia mayor entre los hispanos que en cualquier grupo étnico y se vinculan con un riesgo mayor de desarrollar Alzheimer's o otro tipo de demencia en el futuro. También la expectativa de vida, se calcula que para el 2050, la expectativa de la vida latina se va a elevar a 87 años, sobrepasando a todo otro grupo étnico en los Estados Unidos. Entonces, los hispanos se van a encontrar entre la población más afectada en esta enfermedad. También hay factores educativos. Entonces, están viendo a qué nivel de educación puede tener un efecto protector contra el Alzheimer, ya que mayor educación hay menor riesgo. Entonces, desafortunadamente, los ancianos hispanos tienen los niveles más bajos de educación formal en el país. Entonces, dentro de estos subgrupos latinos, existen diferencias. También están haciendo estudios sobre cuáles son las razones, y aunque no están muy claras, todavía están buscando estos. Por ejemplo, los centroamericanos de California poseen índices similares a los que podría esperarse en la población blanca. O sea, que no tienen esa disposición más alta. Como, por ejemplo, los hispanos caribeños que viven en Nueva York, tienen la incidencia más alta. Entonces, todavía no se sabe exactamente a qué se debe. Sea que tenemos estas, por ejemplo, el colesterol o diabetes, son más altas en este grupo étnico que en otro grupo étnico entre los hispanos en sí. Bueno, habíamos comentado en este programa antes que lo que afecta al corazón también afecta al cerebro. Si uno tiene estos problemas, porque el cerebro necesita sangre, igual que el corazón, ¿verdad? Al final de cuentas, es eso. Sí, sí, sí. Eso es exactamente lo que le hace bien al corazón, le hace bien a la mente. Bueno, muy interesante. Ahora, nos quedamos en cinco signos en la primera parte. ¿Cuál sería el sexto signo sobre Alzheimer? El sexto signo es nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o en el escrito. Y los pacientes que tienen Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en una conversación. Es posible que en media conversación paren de hablar porque no pueden seguir o no pueden seguir procesando la conversación. Pueden tener problemas buscando la palabra correcta. Entonces, muchas veces paran a medida de una conversación. Entonces, a medida de buscar la palabra correcta, pueden, en vez de llamar a un lápiz, pueden decir un palito para escribir. Porque no pueden encontrar la palabra correcta para... Es lo que le viene más rápido. Claro. Entonces, el cambio típico de envejecimiento es tener dificultad a veces de encontrar la palabra exacta, pero usualmente siempre la encontramos. Entonces, la diferencia es que hay uno cuando envejece va perdiendo un poquito memoria, pero con Alzheimer es mucho más. Hay entonces una forma, un estudio que te muestra, ok, es Alzheimer, no es envejecimiento cionil. Sí, sí. O sea, una vez que uno lo descubre todo esto, ¿hay un estudio que te... Hay estudios, este, si usted tiene una duda, siempre recomendamos que vaya a su médico de cabecera. Él va a recomendar que vaya a un neurólogo o a un neuropsychiatrist, que es un psiquiatra y neurólogo, para hacerle ciertos exámenes. También hay un examen que se llama un PET scan, que hace un scan del cerebro y que pueden determinar, este, a qué punto, este, la gravedad de ya dónde están las placas y los novillos del cerebro. A mí me llama la atención el hecho de que, escaneando el cerebro, ¿pueden detectar la enfermedad visiblemente, físicamente? Pueden detectar las placas y los ovillos del cerebro. Entonces, pueden detectar el cambio que está pasando y el daño que está, este, afectando al cerebro. Entonces, cuando se tienen junto estos síntomas, el doctor va a ver qué tipo de demencia exactamente es, dependiendo de cuáles son los síntomas que la persona tenga. Nos habías hablado antes de cómo el cerebro va cambiando con el Alzheimer, que es una, digamos, silenciosa porque va muy lenta la enfermedad, pero al final el cerebro de Alzheimer parece como un queso Groucher, ¿no? Como lleno de agujeros, duro, no es el mismo cerebro, digamos, sano. No, cuando han hecho estudios y hacen la autopsia y lo comparan a un cerebro saludable, lo más que uno ve es el tamaño del cerebro de un paciente, de una persona con Alzheimer, que se disminuye y es muy pequeño. Y también se ve ciertos, ciertas partes se ven afectadas. Uno puede ver la placa que se acumula en el cerebro. Bueno, ¿más signos? Entonces, el número siete es colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad de retroceder sus pasos anteriores. Entonces, alguien con Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar y se les puede perder las cosas más fácilmente y a veces es posible que acusen a los demás de robarles. Y esto suele ocurrir más a medida que la enfermedad progresa. Eso lo ha visto de abuelitas viejitas diciendo, me robaron y es que la había puesto en otro lugar. Sí, entonces es algo así, pero es a un nivel más elevado, por supuesto. Entonces, el número ocho es disminución o falta del buen juicio y a las personas que tienen esta enfermedad pueden experimentar cambios en el juicio o de tomar decisiones. Es posible que regalen grandes cantidades de dinero a personas que venden productos por el teléfono o puede ser que presten menos atención a su aseo personal. Entonces, eso también es otro. Sí, se habla de muchas estafas que hacen precisamente contra personas mayores de edad y estas personas pues son las que ya están en esa situación. Sí, es muy lamentable. Entonces, ahí es cuando hablamos con la familia y decimos que presten un poco más de atención si es que la persona vive sola, de cómo va sus gastos mensuales. Si es que de repente tiene un nuevo amigo o amiga que viene siempre a su casa para hacerle favores. Entonces, siempre tiene que estar pendiente porque estas personas suelen dar su dinero y no recordarse. Entonces, es recomendable que una persona ya en este estado, a esta etapa, no viva sola. No, va a llegar a un punto en que la persona va a necesitar supervisión 24 horas al día. Bueno, de hecho, el 10 de junio cuando vuelvas vamos a hablar de cómo convivir con un familiar con Alzheimer y cómo es esta cuestión no solamente convivir, sino cuidar a una persona que ya llegó a esta etapa. Y estaba pensando también esto que decías de que hay un momento de la enfermedad que uno da dinero, no sabe a quién le dio. Y bueno, y llega toda esta cosa que los hijos dicen, bueno, vamos a tener que tener un poder de abogado y se mete en la cuestión de la plata y se meten las tensiones y me están queriendo controlar y no sé qué, porque lo he visto. ¿Cómo se... ¿En qué momento se empieza a hablar de esto? ¿En la primera etapa? O sea, ¿cuándo sería el mejor momento para...? Lo ideal es en la primera etapa, porque cuando todavía está en la primera etapa, en esa fase, la persona todavía tiene lucidez a cierto punto y puede tomar parte de su proceso, del proceso de cuidado. Entonces puede elegir a esa persona que le tiene más confianza y que le conoce mejor que cualquiera y recomendarle que tome a cargo sus finanzas y su cuidado médico. Entonces por eso siempre recomendamos que lo más pronto que pueda detener ese diagnóstico o la detección de esta enfermedad es lo mejor, porque entonces pueden tener estas conversaciones que en sí son, tenga o no la enfermedad, como que nadie quiere hablar de las finanzas. Yo creo que si alguien viene y me empieza a preguntar que cómo están mis finanzas, que esto, que si lo otro, va a ser para mí. Yo no quiero que nadie me hable de eso, ¿verdad? O si tenemos papeles o documentos legales, los tenemos y si están al día. Entonces tenemos que asegurarnos que estén al día, tenemos que buscar a alguien en que confiemos para que pueda tomar a cargo todo esto. Y todo esto tiene que estar legalmente hecho, es decir, firmas, documentos. Legalmente hecho antes de que llegue a la etapa donde la persona no pueda hablar por sí misma. Entonces siempre decimos que busquen el momento ideal cuando la persona se vea calmada, ¿verdad? Entonces que lo hagan poco a poco y que siempre lo hagan, por ejemplo, que empiecen a hablar de sus finanzas, ¿verdad? Y si es que la persona tiene la actitud de que está abierta para hablar, qué bien. Pero que lo haga de poco a poco para que no sea tan abrumante y que después de eso diga, ok, vamos a un paseo, vamos de lonche, que siempre hagan algo que la persona disfrute para que así la persona no se sienta con esa ansiedad de que la están atacando. Bueno, y estamos hablando de este tema que tiene tanta incidencia en la comunidad hispana y los que están escuchando, tomen nota, todavía nos faltan dos síntomas más, dos signos más. Sí, entonces el número nueve es la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Entonces una persona con esta enfermedad puede empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, como por ejemplo actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes y es posible que tenga dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito o de cómo cocinar su receta favorita. Entonces cuando usted empieza a notar que la persona se está retrayendo de una actividad que le encantaba hacer, entonces puede ser una señal. Algo preocupante. Claro, entonces es porque realmente ya no sabe cómo expresarse o simplemente ya no se acuerda cómo hacerlo. No es depresión, también podría ser. También podría ser depresión. Entonces es por eso que queremos realmente observar y darnos cuenta de qué puede ser. Bueno, una persona que llega ya a esta etapa es difícil para esta persona mantener su trabajo. Sí, sí. Yo creo que en la etapa primaria uno todavía puede desarrollar su trabajo a cierto nivel, pero después de eso no. Yo creo que ya no. Es definitivamente ya no puede. Y la última? La última es cambios en el humor y la personalidad. Entonces el humor y la personalidad de estas personas con esta enfermedad llegan a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas y también ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en la casa, en el trabajo, con sus amigos o en lugares donde están fuera de su ambiente. Entonces las reacciones son bien drásticas en su humor, su personalidad cambia totalmente y es por muchas veces es por el temor de no poder decir lo que lo que están pensando y porque realmente ya se están dando cuenta de que ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Entonces tu papá, tu papá tenía Alzheimer's, ¿verdad? ¿Tú viste estos 10 signos? ¿Los viste en él? Yo vi el cambio de memoria, lo vimos, pero como siempre fue una persona olvidadiza, realmente no le dimos tanta importancia y eso es cuando yo digo que es necesario saber sobre la enfermedad, aunque a uno no le toque personalmente todavía, porque cuando recibimos el diagnóstico, yo no sabía qué era. Y mucho menos saber qué esperar. Mi papá tenía 62 años, yo tenía 26, entonces no, no sabía. ¿Ya para eso no vivían en el mismo hogar posiblemente? En ese tiempo, yo vivía, ellos vivían conmigo, venían a visitar porque se habían retirado y se fueron a Ecuador y venían cada cuatro meses a pasar el verano y así, entonces ellos estaban conmigo cuando empezamos a notar ciertas señales que mi mamá ya decía que estaba un poco preocupada porque era inusual. Entonces cuando empezaba con los objetos y cuando los describía, los describía de una manera totalmente diferente que ahí fue cuando dijimos, ok, algo no está bien porque realmente binoculares que tengan un video con una cámara que te... Y él insistía que los binoculares que él tenía tenían una cámara de video que grababa a la gente y nosotros decíamos, no, papi, no, eso no es así, es solo un binocular y se enojó de una manera tan drástica cuando uno lo contradecía que decíamos, ok, vamos a dejar así. Entonces ahí fue cuando dijimos, eso no, como que no está bien, ¿verdad? ¿Y qué precauciones empezaron a tomar? Bueno, lo llevamos al médico y eso sí tuvo que mi mamá tuvo que ingeniárselas porque si ella decía, tú tienes una cita con el médico, él no iba. Entonces ella tenía que decirle, nosotros tenemos una cita, nosotros juntos vamos a la cita. Y él decía, ok. Entonces no se sentía tan ansioso sobre esa visita. Y su médico le dio ciertos exámenes, le hizo dibujar un reloj y así empezó a preguntarle preguntas sobre cuál era el presidente, en qué año vive. Y pues sí, pues dio, todas las respuestas eran incorrectas lamentablemente y ahí fue cuando recomendó que visitaran a un neurólogo. ¿En qué etapa estaba en ese momento? Yo creo que ya estaba al final de la primera etapa. Estaba al final de la primera etapa. ¿Cuál fue su reacción al saber que estaba padeciendo esta enfermedad? Este sí se deprimió mucho y a veces cuando tenía momentos de lucidez era cuando decía, yo sé que ustedes piensan que estoy perdiendo mi cabeza y que la razón y que no me puedo comunicar. Y a medida que estaba diciendo esa frase empezaba a hablar como que un idioma totalmente distinto. Como una persona, como un toddler, una persona pequeña que está empezando a hablar. Entonces yo le decía, ok, no, no te preocupes, nadie piensa eso de ti, estamos aquí. Pero sí, sí fue algo que cuando tenía esa lucidez se deprimía mucho y lloraba. Bueno, yo te miro a ti platicando sobre él así como con mucho gusto, así como que tenías mucho amor por él. Sí, definitivamente. Él fue una gran persona, no porque sea mi padre. Este tuvo un gran corazón. Tuvo una niñez muy triste y yo creo que él no, él quiso algo diferente para su propia familia. Y fue una persona muy trabajadora y fue un gran ejemplo para toda la, para nuestra familia especialmente. Entonces sí, este, lo cuidamos con mucho amor como se debe y apenas son dos años de su partida entonces todavía estamos en el proceso de cómo este procesar que todavía no está aquí. Es como si no podemos todavía creer lo que sucedió, lo que pasamos y que no esté aquí. Jessica, te agradezco tanto que des tu testimonio otra vez porque los 10 signos del Alzheimer este es un folleto viene ahí escrito, lo leemos, pero acá le estamos poniendo carne y hueso a estas palabras. Entonces, los que están escuchando si dicen, Jessica mencionó unas cosas que me pasan a mí o que le pasan a alguien que quiero, que alguien cercano a mí, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, definitivamente si usted o un ser querido esté pasando por uno de estos síntomas, siempre recomendamos que vaya a su médico de cabecera, empiece ahí, que tome una nota de estos síntomas, que se los lleve a su médico, lleve todos los medicamentos que esté tomando porque no necesariamente tiene que ser una demencia, no necesariamente tiene que ser Alzheimer, puede ser otra enfermedad del cerebro, puede ser un tumor cerebral, puede ser deficiencia de vitamina, son muchas otras condiciones que pueden tener y que quieren descartar. Entonces, definitivamente si tiene una duda que es preocupante, siempre le damos ese consejo que vayan a su médico y si es que en realidad sí tienen esta enfermedad, que siempre nos den una llamada a nuestro número, al 1-800 o si pueden visitar nuestra página web que es el ALZ dot org español. El número de teléfono lo podría repetir, por favor. Sí, es el 1-800-272-3900. Bueno, yo me pongo a pensar en el costo de esta enfermedad porque posiblemente en algunas familias donde no hay muchos recursos sucede el caso, entonces, esta persona pues tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para estas familias de bajos recursos que tienen un miembro de su familia en esta situación? Sí, entonces, nosotros tenemos trabajadoras sociales que se sientan con la familia a planificar el proceso y conectarles con recursos en la comunidad que puedan ayudarlos. Entonces, siempre, nuestros servicios son gratis, entonces, no tienen que pagar para sentarse con nuestras trabajadoras sociales, entonces, siempre decimos que llamen al número porque realmente hay personas que han oído sobre el Alzheimer's Association pero no saben qué servicios damos y ese es un gran servicio al tener esas trabajadoras sociales que se sientan con su familia, si es que usted no puede venir a la oficina, vienen a su hogar, se sientan con usted, conversan y le dan el mejor proceso que puedan tomar. Y mucho más, muchísimas gracias otra vez, Jessica Flores, por tu visita de hoy. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estamos volviendo, Manuel. No sé, yo estoy bailando, la verdad. Esa era la danza de los mirlos, la cumbia de pajaritos, o es, ahí vamos. Bueno, la razón por la que le estamos tocando aquí esta belleza de música es precisamente porque ayer aquí en Kingston estuvo esta banda peruana que nos trajo música ¿de dónde? De ni más ni menos que de Perú, esta es una banda cumbia, cumbia amazónica, psicodélica, así como se denominan ellos, y ellos dicen que se tomaron un vasito, un poquito de ayahuasca y eso hizo que cambiarla toda la cumbia. A mí me llamó mucha atención el evento porque déjenme decirles que estuvo casi casi a reventar ahí y en un lunes lluvioso como ayer empezó así medio flojo pero cuando menos pensaron aquel lugar estaba lleno. Pues hay más conciertos interesantes relacionados con temas latinos o hispanos de alguna manera. El 21 de junio El Solsticio de Verano Mamá Lama y Andes Manta en BSP y el 19 de julio Combo Chimbita también en BSP. Ese sí no se lo pierden. O sea, la música de los Mirlos realmente no dice mucho sino que pone a la gente a bailar y la mayor parte de la gente que estaba ahí es precisamente gente que no podía entender español pero sí el idioma de la música. ¿No bailaste, Antonio? Pues yo no quería pero me estaba moviendo. O sea, era inevitable. Eso también me llamó mucho la atención porque donde el líder de la banda le preguntaba a todos ya se cansaron quieren más y toda la gente así como que yeeey no sabían lo que estaba diciendo. Tuvimos el privilegio de estar ahí con él nos dio algunos minutos y nos habló un poquito sobre el historial de la banda porque Vamos a escuchar. Adelante. Acaba de terminar el concierto los mirlos aquí en el BSP en Kingston y realmente pues ha sido un tremendo éxito. De primero se miraba como que no llegaba gente pero hoy en un día lunes lluvioso se dio cita a la gente de Kingston aquí en el BSP y se la pasaron bailando toda la noche. Pero los mirlos que vienen de Perú pues no hablan inglés pero traen una traductora una intérprete que anda viajando con ellos y ella es Leandra Cortés. ¿Y de dónde vives tú? Bueno, yo vivo en Pittsburgh y vine a acompañar a los mirlos en esta gira de 14 días y es nuestro primer día acá en Kingston. ¿Y cómo tú te contactaste con ellos? Bueno, ellos ellos hicieron una presentación el sábado en Pittsburgh de un festival que se llama Pinto Cantor y allá se presentaron y los conocí y el promotor me invitó a venir con ellos. Entonces, ¿tú estás con ellos por el resto del tour? Por los 14 días, sí, por las siguientes dos semanas vamos a estar teniendo unos diferentes tours en diferentes ciudades. Mañana vamos para Philadelphia y el miércoles vamos para Connecticut, New Haven y así por 14 días en diferentes ciudades. O sea, ¿tú de cierta manera juegas un rol muy importante en el tour que están haciendo los mirlos porque tú eres como quien dice la voz de ellos porque ellos no hablan inglés? Bueno, sí, obviamente trato de apoyarlos aunque yo tengo un inglés no perfecto pero trato de apoyarlos en lo máximo que puedan y lo importante es transmitir el mensaje, ¿no? Es claro que los voy a apoyar en lo que más pueda en su cultura, ellos quieren transmitir su cultura amazónica que es muy importante y su orgullo por ser peruanos y también identificarse con los otros latinos acá en Estados Unidos y transmitir esa cultura para los americanos y para todo el mundo que esté interesado. ¿Y tú que eres de Colombia y que vives en Pittsburgh ¿los habías conocido anteriormente su música? Los había visto en el internet porque ellos son famosos. El señor tiene su banda desde hace 45 años. Desde hace 45 años él creó su banda y ha estado en tours acá en Estados Unidos y en Europa pero en esta parte de Nueva York es la primera vez que va a hacer una gira de 14 días seguidos. Bueno, cuando hablas del señor ¿de quién le estás hablando? De Jorge. Jorge aquí es el fundador. Jorge Rodríguez. Pues vamos a hablar con Jorge. Muchísimas gracias por tu participación. Espero que nos vean en otras ciudades y el otro año planean volver entonces esperamos ver a toda la comunidad latina y americana apoyando a nuestro talento latino. Definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, 45 años. ¿Qué te pareció tu venida aquí a Kingston? De verdad que cuando se conversó con Pete, el promotor, él es americano y conoce mucho esta parte, esta área. Claro que sí. Se comunicó con nosotros y bueno, hemos llegado a buen puerto. Imagínate, por esta zona yo no había llegado. Yo llegué a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva Jersey, a Atlantic City, pero primera vez que llego acá y de verdad que me siento muy contento porque la gente de acá que son de la comunidad americana, comunidad latina y los compatriotas que por ahí van, los hermanos latinos, todos se sienten emocionados y felices de tener a los Mierlos en esta oportunidad en vivo, en directo. La mayor parte de los latinos por acá pues son mexicanos, son centroamericanos y si hay peruanos, como tú pudiste ver, pues había unos por ahí con la camiseta del equipo nacional de Perú. Entonces, ¿qué te dio? ¿Qué sentiste cuando estaba gente aquí? De verdad que me siento muy feliz de la vida encontrarme con ellos, imagínate que ellos no pueden de repente regresar a la patria estos tiempos, pero teniendo por acá abrazarnos, ellos se identifican con nosotros, se siente que está el Perú presente, ¿no? Igual ha sucedido el año pasado cuando estuvimos por Europa también, ¿no? Hemos estado por una quiera por dos meses y medio por Holanda, hemos estado en Bélgica, en Eslovenia, en Alemania, en Francia, en España, bueno, rotando ahí varios casi eventos organizados desde el país, no para la comunidad latina ni peruana, sino para los europeos en sí, pero dentro de esas actividades llegaban así como acá también, con Patriotas, que nos encontramos amigos latinoamericanos de México, de Chile, de Argentina, y es emocionante porque ellos quieren mucho la música de los Mirlos, se identifican con nuestra música, y es lindo, es lo que mantiene vigente a los Mirlos, imagínate cuántos años ha pasado, 45 años, seguimos difundiendo nuestra música, nuestra cultura de la Amazonía de Perú. Es increíble ver, por ejemplo, aquí, yo personalmente, mexicano, yo no conocía mucho de la chicha, ni la música psicodélica de la Amazonía, pero sin embargo, miré que aquí, la mayor parte de la gente eran estadounidenses, blancos en su mayoría, que posiblemente no habían oído de los Mirlos, pero estuvieron bailando desde principio a fin. Sí, sí, efectivamente, y mira, nosotros estamos ahora, hace poco nomás, entré al año pasado a Spotify, y ya nos están escuchando 65 países en el mundo, están escuchando los Mirlos, pero ¿quiénes puntean en la sintonía? Está en primer lugar Argentina, en segundo lugar está México, en tercer lugar está Estados Unidos, en cuarto lugar está Perú, y en quinto lugar está Colombia, imagínate, ¿cómo es la figura? También por la cantidad de público que tienen estos países, también son grandes como tu país, en México, bueno, son más de 100 millones, creo, Perú tiene todavía 35 millones, ¿no? Y Estados Unidos creo que tiene 400 millones, y todo eso también influye, pero yo me siento contento que nos estén escuchando en el mundo ahora, y están pidiendo que vayamos a bailar, dicen que es mejor escuchar, lo mismo que escuchar su música, así que ahora he tenido la oportunidad de compartir con nuestros hermanos mexicanos, colombianos, ¿no? De Puerto Rico, de compatriotas peruanos, todo, una gran alegría, de verdad. Entonces, la gente que los quiere escuchar, que los quiere buscar, los puede encontrar en Spotify, en iTunes. Claro, ¿para qué escuchan esta música? Estamos en Spotify, en la plataforma, y en otras plataformas también, pongan los Mirlos, y en nuestra página de internet, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, están ahí rotando las novedades, las noticias, ¿a dónde van los Mirlos? Tenemos miles de seguidores que nos están siguiendo en la red. Por ahí, una peruana de nombre Fanny Prisan, peruana también, se subió ahí y empezó a hablar de la ropa que traen ustedes. ¿Qué me puede decir de la ropa que traen? Ah, mira, de verdad que es un... los Mirlos representamos a la Amazonía con nuestra música, con nuestra vestimenta que representa la selva, los colores de la selva, ¿no? Tenemos una variedad de flores, de orquídeas, entonces tratamos de transmitir en nuestros uniformes y también mantener ese dejo que tengo, ¿no? Yo vivo muchos años en Lima, pero por ahí me dicen que mantengo siempre ese dejo de la selva, ¿no? Y debe ser así seguramente, yo no me escucho, yo pienso que estoy hablando como limeño, pero me dicen, no, no, no hablas como limeño, tú eres selvático, ¿verdad? Orgulloso, orgulloso de ser selvático, orgulloso de representar a mi país en el Perú y el mundo, por supuesto, ¿no? Bueno, hace 45 años... Hay una novedad con los Mirlos este año, la empresa audiovisual al sexto planeta en Lima, Perú, ha ganado una propuesta ante el Ministerio de Cultura, ellos ya tienen ya el presupuesto que el gobierno, el Ministerio de Cultura, les ha dado para que hagan a ellos, no a mí, a ellos, una película, la danza de los Mirlos, esa danza de los Mirlos es conocida en México como la cumbia de los pajaritos, pero va a ser una película documental muy bonita de una hora y media de duración a dos horas, creo, pero es interesante, ya tienen ya la plata y la sandaba ya, sí, ya están trabajando en eso ya, se han presentado este proyecto con todo el material que yo tengo, material discográfico, notas de prensa del año 73, 74, 75, lindo, lindo. Y eso lo estaremos viendo que en un año... Yo creo que el próximo año, yo creo que el próximo año, de todas maneras. Sí, entiendo que hace 45 años que fundaste a los Mirlos. Así es, 45 años. Pero miro que te presentaste a un hijo por ahí como que está pasando la antocha ya. eso va a mostrar la película también, una transición del papá al hijo, ¿no? Porque ya están pasando los años también. Entonces, yo le presento a mi hijo en el mundo, ¿por qué? Porque él tiene que continuar con esta corriente musical que gusta mucho. La gente joven se ha inyectado en la capital, en Perú y en Latinoamérica, la gente joven que son de 20, 30 años están bailando con los Mirlos. Sus papás bailaron, transmitieron a sus papás porque muchos se conocieron, se enamoraron con esta música de los Mirlos y ahora los hijos han captado eso y están, que siguen a los Mirlos por donde nos vayamos, a diferentes eventos de la capital. Yo quiero preguntarte algo, ¿de dónde viene el nombre música chicha? No, mira, el término chicha es un término muy polémico, ¿no? Es un ritmo, también parte de nuestra cultura del Perú, pero de la región andina. Yo nací antes, yo nací en el año 73 antes que se conozca esa palabra chicha. La palabra chicha recién viene a aparecer en 1980, ¿no? Con algunos exponentes de la región andina que trajeron su música más sentimental, más llorona. Los Mirlos aparecimos antes en el 73 trayendo la cumbia, la cumbia amazónica porque ya existía la cumbia costeña con otro grupo pioneros también. Pero ninguna cultura puede ser más ni menos. Yo respeto a todos, aprecio a todos, conozco a todos porque los ojos del mundo están en nosotros, ¿no? Y siempre, ese dicho yo, yo no soy chichero, porque no es mi estilo, yo soy cumbia amazónica psicodélica, ¿ya? Es así. Andas por el mundo mostrando la cultura peruana, eres como un embajador de Perú. Bueno, sí, claro que sí, el Ministerio de Cultura Perú me ha dado ese reconocimiento, ¿no? Me ha dado diploma también, tengo un diploma como personal en mi editor de la cultura amazónica con una medalla, todo en una serromania muy bonita, con resolución ministerial, publicado en el diario del peruano, bueno, son méritos que bueno, los alcaldes también me han dado, ¿no? Al pasarla... Tivo predilecto de Moyo Bamba, así, y de mi distrito de San Martín de Porres también me dio, yo soy de San Martín, ahí llegué allí, mis años nacieron mis hijos y ahí, bueno, he sido reconocido como tal, ¿no? Al pasar la antorcha de los Mirlos a la siguiente generación, significa que hay Mirlos para rato. Hay Mirlos para rato, mis hijos todos están involucrados en este proyecto, todos me apoyan, tengo un informático, es un ingeniero informático, Javier es el menor, él estudió publicidad informática y mueve todo lo que es la red social, ahora, ahora la música mueve el mundo, ahora la internet mueve el mundo, la música mueve el mundo, tengo mi hija contadora que trabaja para una empresa colombiana, colombiana en Lima, pero aparte de eso mueve mis hijos, mis números, me apoyan bastante yo también como profesional que es y tengo mi hijo acá, Coqui, que tú lo conoces, Jorge Luis, que es un musicazo, mi hijo, gracias a Dios, desde los cinco años le gustaba la música, tocaba la guitarra, puntiaba hoy día, ha hecho las melodías y también ha tocado el teclado, le apoya bastante a Dani, Dani es mi compañero de muchos años, por supuesto, es como un hermano para mí, ¿no? pero seguimos en la batuta todavía, estamos, gracias a Dios, estamos fuertes todavía, alguna cosita por ahí, la garganta, un poquito el aire, todo lo que sea, pero es superable, superable, ¿no? Una última palabra para la audiencia de La Voz en Radio Kingston. Bueno, que estén atentos siempre a la novedad musical de Los Mirlos, estuvimos presentando en Spotify la última novedad, es un traguito de ayahuasca y también Fiesta Brava, no se olviden de sintonizar Fiesta Brava, que lo tengan en su casa, para que bailen en la familia y muy pronto, este año, vamos a lanzar también el libro, hay un libro que ya estoy describiendo hace cinco años, toda la trayectoria musical de Los Mirlos, ya tengo el machote ya preparado, un libro muy interesante, hablar sobre la globalización cultural, la música en el Perú, la historia de Los Mirlos, las anécdotas, música, de todo un poco, de todos los viajes y todo, ¿no? Bueno, va a llevar por título ese libro El Cantar de los Mirlos. Muchas gracias, muy lindo, gracias a ti, bendiciones, un saludo, un abrazo a todos tus oyentes, con todo cariño, ¿eh? Fantástico, gracias. Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente, Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida si en tu memoria vive aquel amor de tantos años aquel hombre que siempre te ha querido desde niña que llora porque el amor de su vida se ha casado Si se ver con él se aleja y en él se va lo mejor de tu vida dime el motivo de tu despedida porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta quise leerla y era un ojo en blanco pues de tu vida nunca supe nada como preguntas que si aún te amo y vuela vuela por otro rumbo ve y sueña sueña y el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo Seguimos acá en la voz en Radio Kingston soy Mariel Fiore y estamos escuchando la hoja en blanco de Monchi y Alexandra No podíamos dejar de tocar alguna bachatita para nuestro invitado que es Jeffrey Morel él es un concejal de aquí de la ciudad de Kingston representando el world lo que le llaman o sea la sección número uno de la ciudad Queremos saber dos temas muy importantes por un lado la cuestión de la vivienda y por otro lado más adelante queremos hablar de la cuestión del reciclaje pero han tenido seis reuniones ya en donde la gente va y da su testimonio y dice está caro Kingston no puedo vivir ¿qué van a hacer con toda esta información? Bueno recoger la información es el primer paso entonces estamos tratamos de hacer de estos foros para escuchar no solo de los de los inquilinos sino también de los dueños de los propietarios los constructores de todas las áreas y lo que lo que queremos hacer es desarrollar unas leyes que protejan a los inquilinos a los dueños de casa o sea queremos desarrollar algo que sea inclusivo y equitativo para que todo el mundo se sienta bien y para que para prevenir esto de la de la gentrificación pero yo diría no están un poquito atrasados en eso porque la gentrificación va viento en popa ya empezó ya empezó ya tiene años que va que va pero pero yo creo que todavía estamos a tiempo o sea todavía si hay personas que han sido ya desplazadas desafortunadamente pero todavía hay bastantes comunidades que queremos proteger y mantener aquí en la ciudad ¿a quién quieren proteger y mantener? pues a las a las a las a las a las minoridades minorías sí sí especialmente a las personas de de bajo presupuesto a a a a las personas mayores ya retiradas que que viven en un que viven con fondos limitados y y pues a las personas que yo digo a las personas que me hicieron a mí y enamorarme de Kingston o sea queremos queremos los artistas sí queremos queremos que puedan que tengan un hogar aquí que no sé se me hace un un trabajo tan difícil porque el rol que ustedes están jugando porque tienen una comunidad que necesita rentas bajas y tienen otro nuevo grupo de gente que viene a la ciudad con dinero a invertir y no vienen a invertir porque van a crear vivienda económica para personas sino porque vienen a sacar más dinero o sea es una inversión entonces ¿cómo pueden hacer todo eso? o sea es algo que es a nivel nacional sí es a nivel nacional y es un acto de balance o sea yo por ejemplo crecí en en el Bronx luego luego viví en Harlem o sea yo he experimentado todo esto ya dos veces en mi vida y es un acto de balance porque se necesita que venga gente que traiga empleos que traiga dinero pagando sus impuestos para poder mantener todo lo otro las viviendas económicas el public housing y todo eso se mantiene con los impuestos que pagan las personas pero es una tarea difícil la que tenemos bueno estás hablando de mantener un equilibrio como legislador de la ciudad ¿qué es lo que piensan hacer? ¿qué sería exactamente lo que puedan hacer? ¿qué ley piensan pasar para ayudar a la gente? bueno un paso muy importante que dimos fue hasta ahora no tenemos como ciudad pequeña no tenemos todas las herramientas disponibles hay dos leyes que están ahora que se van a pasar en Albany van a venir para un voto una es el acceso a la a la renta estabilizada hasta ahora solamente hay ocho ciudades en todo el estado que tienen acceso a la renta estabilizada Kevin Kehoe está proponiendo es uno de los de los sponsors de esta ley está proponiendo que se abra para que todas las ciudades y las comunidades del estado tengan acceso a ese a poder tomar esa decisión por sí mismos entonces la segunda es protección a los inquilinos y protección de que no se pueda sacar a una persona de un apartamento de una casa sin una razón válida o sea ahora como son las cosas en Kingston si yo si tú me alquilas un apartamento a mí y descubres que hay otra persona que está dispuesta a pagar más no puede sacar a mí sin ninguna razón eso es lo que quieren cambiar sería fantástico porque ha sido el caso que se ha dado aquí y en otros lugares bueno y entonces imagino que usted deja un poquito a lo personal o sea ustedes tú trabajas 15-20 horas ahí escuchando estos discursos entonces todos se llevan eso a casa lo discuten y salen llegan a una conclusión sí o sea bueno ahora hemos pasado una no sé cómo se diría en inglés una memorializing resolution resolución memorializadora sí que es nosotros como ciudad y como representantes de la ciudad de Kingston diciéndole a nuestros representantes en Albany que queremos que pasen estas leyes entonces ya cuando se pasen las leyes que tengamos esas opciones nos juntamos de nuevo y y formulamos lo que más le convenga a la ciudad de Kingston pero queremos tener esa opción tienen algo ya en mente porque me estás hablando de dos leyes a nivel Albany que que si se pasan serían muy útiles pero a nivel Kingston por ejemplo hay un problema ahora que mucha gente no está de acuerdo con el Kingstonian el Kingstoniano que como legisladores pueden hacer algo por ese proyecto bueno el proyecto no se ha aprobado todavía o sea todavía la gente creo que están en el periodo de comentarios todavía la gente puede dar su opinión y esperamos que se escuche el el zoning board es algo independiente de nosotros o sea nosotros no no podemos podemos dar nuestra opinión como representantes pero no podemos dictar lo que ellos decidan ellos son una un cuerpo una entidad independiente pero si si queremos asegurarnos de que de que el proyecto si se aprueba o cuando se apruebe sea algo que beneficie a todos o sea que si que se van a crear empleos que se que sus empleos se se enfoquen en en personas que viven aquí que a mí me encantaría ver que tengan un cierto número de 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 rentas bajas también no no creo que eso sea parte del proyecto pero es algo que me gustaría ver pero también hace falta como dije hace falta las las propiedades de lujo porque hace falta que venga personas que que creen empleos en la ciudad dueños de negocios o sea yo creo que yo creo que hace falta que todo el mundo sea incluido en el crecimiento de Kingston porque si no la peor pesadilla sería ver a Kingston como si no funcionan estas medidas que están ustedes buscando hacer bueno hay dos hay dos dos posibilidades la pesadilla sería ver a Kingston como estaba veinte treinta años atrás que nadie quería venir no había crecimiento y no había trabajos todavía no hay suficiente trabajo pero pero estamos mejor que que estábamos antes la otra posibilidad es que crezcamos tanto que que dejemos que nos nos convirtamos en otro Brooklyn o en otro Williamsburg por ejemplo y eso tampoco lo queremos ver bueno a mí me gustaría saber un poquito de educación cívica para qué sirve un cuerpo de concejales qué poder tienen los concejales de una ciudad qué cosas pueden hacer por una ciudad bueno si piensas en en términos de una empresa por ejemplo los concejales son como el el la la junta de directivos de directores o o en el en el gobierno de Kingston por ejemplo el 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 síndico es el el ejecutivo la la rama ejecutiva y nosotros somos la rama legislativa o sea las decisiones que él toma tienen que pasar por nosotros y nosotros somos los representantes directos de los ciudadanos o sea estamos como en el medio entre entre las decisiones del del síndico y lo que lo que quieren los los ciudadanos puedes hablarnos de alguna situación en la cual el alcalde quería hacer una cosa y la el consejo de la ciudad le dijo no no ha pasado últimamente porque por suerte tenemos un alcalde que con el que el que generalmente se puede trabajar y con quien generalmente estamos de acuerdo con sus decisiones pero pero hay cosas en en la que en las que no no es que no es que estemos de acuerdo un 100% en todo siempre hay un compromiso a veces nosotros nos comprometemos para aprobar algo que sabemos que va a la larga va a ser una buena decisión pero a la corta quizá tenga aspectos negativos y él también se compromete su oficina siempre está abierta para hablar con nosotros y convencernos es una permanente negociación sí te agradecemos inmensamente y es un orgullo tenerte ahí el único hispano en el consejo de la ciudad de Kingston gracias 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 la entrevista La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos. Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokinston.org. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. El Ulster Savings Bank